Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa te vamos a mostrar la presentación de la película Escuela Trasumante, la segunda jornada de Lengua, Cultura e Identidad y las jornadas académico-políticas a 100 años de la Revolución Rusa. Así comenzamos con el programa de hoy. El ciclo de charlas sobre educación que se organiza en nuestra universidad se propone debatir sobre la enseñanza y el aprendizaje en la formación docente. En este último encuentro se proyectó el documental Escuela Trasumante junto con la participación de su director para hablar sobre un particular proyecto educativo que acompaña los procesos de la comunidad transumante en una escuela de la provincia de Neuquén donde habita una comunidad mapuche. Hoy se están llevando a cabo las segundas jornadas de prácticas de la enseñanza organizado por los profesorados y las carreras de licenciatura en educación presencial. Se hacen todos los años y es sobre las prácticas de enseñanza y de alguna forma son la antesala a las jornadas de formación docentes que se hacen de forma bianual. Tiene como objetivo reflexionar el espacio de la práctica junto a los colegas de los institutos que nos vinieron a acompañar y en el marco de esta propuesta se hace el cierre con la proyección de una película que se llama Escuela Trasumante que nos acompaña su director. El documental trabaja sobre un proyecto de escuela que es un proyecto de escuela trasumante que es en la precordillera de los Andes cerca de Neuquén capital, a 300 kilómetros de Neuquén capital y es una escuela que acompaña a la comunidad en su trasumancia de todos los años. O sea, es una escuela que acompaña los procesos productivos de la comunidad que es una comunidad trasumante, o sea que está un tiempo en un lugar y otro tiempo en otro lugar. La película que se va a proyectar se vincula un poco con esto, con poder también reconocer que las escuelas son distintas y entonces las intervenciones que hacemos en esas escuelas deben ser contempladas en función de un contexto y posicionándonos al mismo tiempo desde un rol crítico y reflexivo. Poner a discusión una temática que parece ser recurrente que tiene que ver con ciertas tensiones en los espacios de la práctica de la enseñanza, en las formas de la enseñanza, en la formación docente y las tensiones entre la teoría y la práctica. La película tiene varios recorridos en varias universidades, en varios festivales de cine y siempre me parece que está bueno, también está bueno decirlo, la película fue financiada por un ente público como es el Inca, así que me parece que lo que uno hace recorriendo estas universidades nacionales es devolviendo aquello de lo que todos pusimos para que esto sea posible. Creemos que es importante generar un vínculo de trabajo conjunto y de confianza y de reflexión que nos permitan que nuestros estudiantes sigan insertándose y trabajando en pos de obtener su profesorado. La segunda jornada de Lengua, Cultura e Identidad es organizada por el Área de Lenguas Extranjeras del Departamento de Ciencias Sociales. Es un espacio de debate acerca de la intertextualidad, la literatura y el discurso en la traducción e interpretación sobre los nuevos aportes en el nivel superior. La jornada está destinada a profesores de idiomas, traductores, intérpretes y estudiantes de carreras de idiomas y lenguas de señas. Estas son las segundas jornadas Lengua, Cultura e Identidad organizadas por el Área de Lenguas Extranjeras que depende del Departamento de Ciencias Sociales. Arrancamos hace dos años y esto se sigue sosteniendo y esto implica un esfuerzo sobre todo desde el Área que por suerte puede contar con el apoyo del departamento y eso nos pone muy contentos. Surgió la idea de incluir el lenguaje de señas. Es la primera vez que Lengua de Señas está en las jornadas de Lenguas Extranjeras y que contamos con la interpretación durante tanto como en la apertura como en las diferentes mesas de trabajo. En realidad genera un ámbito de debate en el cual podemos reflexionar y pensar sobre la realidad no solamente de las lenguas sino en relación a la cultura, a la comunicación, a otras áreas disciplinares como todo fenómeno que se estudia de una manera transdisciplinar. La Universidad de Quilmes no tiene carrera de Lenguas Extranjeras pero las lenguas extranjeras existen en la universidad y ocupan mucho espacio. Entonces cuando fue la primera jornada hace dos años la idea fue justamente eso, reunir a todos aquellos profesionales de nuestra casa y de casas que nos visitaron, que nos visitan siempre. Podemos mostrar la primera publicación de las comunicaciones de la jornada anterior y digamos es nuestro pequeño granito de arena, nuestra contribución para el acervo del conocimiento, de la enseñanza, de la traducción y de la comunicación en relación a las lenguas extranjeras y eso tiene un valor académico y profesional importante. Darle una mayor visibilidad a nuestra área y mostrar lo que hacemos que no solo es la docencia, no es solo dar clase que es lo que más nos gusta pero bueno, además de dar clase es también mostrar las investigaciones que realizamos. El Centro sobre Investigaciones en Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea organiza la jornada 100 años de la Revolución Rusa Debatir y Recrear el Socialismo. Con la participación de distintos especialistas que propongan una mirada plural se busca el intercambio y el debate de las experiencias revolucionarias de los proyectos socialistas. Nuestro mejor homenaje nos parece es pensar el socialismo, repensar el socialismo a cinerario de la Revolución Rusa entonces va a haber mesas tratando de analizar cómo fueron las experiencias del socialismo real, digamos tanto en lo económico como en lo político. Es el acontecimiento que marcó sobremanera el siglo XX. El siglo XX incluso un historiador británico como Housband dice el siglo XX corto que empieza con la Revolución Rusa y termina con la caída de la Unión Soviética. Las jornadas, digamos, que son una iniciativa del IESAC, del Instituto fueron declaradas de interés académico por los dos departamentos por Economía y Administración y por Sociales. Se declaró de interés desde ya porque las jornadas tienen una importancia significativa en términos generales, pero en particular porque implica discutir modelos económicos, sistemas económicos comparados, en particular hay una mesa sobre economías alternativas y perspectivas de esas economías alternativas para aportar a la construcción del socialismo y en América Latina todo el debate sobre el socialismo del siglo XXI y las cuestiones económicas es muy importante. Un poco la reflexión es por qué ese intento de construir una perspectiva no capitalista finalmente encontró límites que no pudo superar. Esa reflexión es imprescindible para repensar cómo se continúa ese combate por una emancipación humana. Ese es el sentido básico de este debate, entiendo yo. Creemos que también las agendas de investigación tienen que estar más pensadas políticamente. A veces nos fijamos cada uno de nosotros individualmente, qué nos interesa investigar, etc. Y creemos que esa tiene que ser el resultado de una discusión más colectiva. ¿Cuáles son los problemas más coyunturales o más estratégicos? Como esto de pensar el socialismo. Porque sin una utopía difícilmente aún las formas políticas más graduales o reformistas puedan evadir, quedar atrapados dentro de una lógica sistémica que nos domina. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!